En La Platica, en las montañas del municipio granmense Bartolomé Mazó, surgen las primeras experiencias del programa Educa a tu Hijo. Garantía para la preparación de la familia en el desarrollo de habilidades a niños y niñas desde el primer año de vida hasta la edad escolar. Garantiza la preparación de la familia para que desarrolle el máximo desarrollo de habilidades en los niños desde las condiciones del hogar. Porque es necesario señalar que nosotros solamente tenemos el 25% de nuestros niños de la población infantil son las que tienen acceso a los círculos infantiles. La provincia tiene más de 24.000 infantes con 213 promotoras que aprovechan la intersectorialidad, garantía que involucra a diferentes organismos. Los organismos que participan para lograr la intersectorialidad están precisamente en MINEM, CDR, Federación, MINSAC, Cultura, MININ. Allí cada organismo nos aporta con grupos de ejecutoras. El escenario de las actividades educativas son parques, espacios donde llevan los juguetes y medios de enseñanza. Descripción de láminas, identificación de oficios, dibujar son algunas de las actividades que disfrutan aprendiendo. El uso de alternativas para la orientación en tiempos de pandemia se reconoce. Independientemente que visitamos de forma aislada a la familia para prepararlas también por teléfono, llamábamos a la familia, comunicábamos los temas por años de vida de cada niño y así no se fueron quedando atrás. Para la familia es este un espacio de crecimiento. Nos prepara a los padres para realizar actividades y acciones educativas con nuestros niños y desarrollarlas así en las condiciones del hogar que yo creo que en estos últimos tiempos han sido de mucha importancia. Porque bueno, hemos estado aislados con el tema de la pandemia y todo lo que hemos aprendido en el programa pues lo hemos podido desarrollar en nuestros niños. Y así, a pesar de que hemos tenido un atraso, como quien dice, en las actividades educativas, pero bueno, los niños no han dejado de aprender porque el propio programa nos ha preparado. La educación, como un derecho humano, tiene una oportunidad en el programa Educa tu hijo. Teresa Armesto en directo.